Chacarele, chacarele Vengo de Zacatecas Olindando con San Luis En la parte de Cernica de San Luis Los invito muy amablemente Que me visiten a Zacatecas, es una ciudad colonial hermosísima Allí es Muy colonial La fiesta diario Voy a estar subiendo fotografías Cuando hagamos El grupo de Whatsapp Espero estar incluida porque son bellos recuerdos Que no les miento Yo estuve muchos años buscándolos Recordando y soñándolos a ustedes como compañeros Y a los que yo me podía acordar Allí en mi casa ahora que estoy viviendo En la parte de San Luis Comíndame ahí con Zacatecas Acabo de hacer una finquita donde Son recibidos, espero que algún día me visiten Y ustedes los invitan igual Igual Les aseguro que no se van a arrepentir A mí en Zacatecas, hay mucho Donde visitar museos Fue parte de la revolución allí De comilla Bueno, ¿qué nos puedo decir? Yo les comentaba yo a los compañeros Mi carrera, la licenciatura La logré hasta los 45 años Porque les comentaba también Que todos coincidimos de algún modo u otro Somos lo que somos porque salimos de esta excelente educación De esta etapa Que le doy gracias a Dios De haberme topado con ustedes Y un gran gustazo Después de 40 años Gracias Fernando Arguelles Me decían el tocayo Éramos dos Fernandos Vera y Arguelles Me decían el tocayo Me hacían burla ¡Tocayo, tocayo! Este, maestro Profesión Ya pensionado Andamos excursionando a la política también Y ahí estamos para servirles A ver cuándo nos visitan en Veracruz La huasteta veracruzana Bueno, pues Mienta Nos conocemos desde hace mucho tiempo Los que no Soy de la generación de Bueno, nosotros cuatro estábamos En el mismo salón Vivo aquí en la ciudad Bueno, soy maestro A tres secundarias Marquín Sánchez de Ardo La pili, no sé por qué me dijeron Mi papá Mi papá Adicinaba en Victoria desde los 5 años de edad Y gracias a mi escuela Gané tu camino en la vida Y gracias por mis amigos y hermanos Que los compañeros Que te voy a olvidar Un gusto estar con ustedes esta mañana Humberto Luna Martínez A mí me decían el tiburón Al que había otro compañero No sé si de... Como dos años más, más grande Con el mismo todo Que supe que era maestro Pero ya no lo vi Estudié en FAUMAVE Y estoy cumpliendo 36 años de servicio Trabajo aquí en Merito París En la salida a Monterrey Aquí estamos En una escuela primaria Y pues vivo muy cerquita de aquí De este sector De nuestra querida escuela Aquí atrás se llama Américo Villarreal Estás de la Vía Olímpica Para servirles a todos ustedes Y pues para seguir apoyando este bonito mundo Un placer Volver a verlo Igualmente Mi nombre es Guadalupe Bernal Barreto También de la generación De 2400 Estamos aquí A mí como apodo Yo creo que no me ponían apodo No me pusieron apodo Más que billetes Una poesía que yo declamaba Era el declamador de la generación De la generación Me gustaba mucho la declamación Me gusta Y era el declamador de esa época Aquí vivo en Ciudad Victoria Soy originario de Elegido de la encarnación de Soto de la Marina Aquí vivo con mi familia Ya también Profesor jubilado Dedicado a las actividades De comercio Pero ahí estamos A sus órdenes Me gusta dudarlo Gracias Perdón Me acuerdo una poesía Declamabas ¿Por qué me quité el vicio también? No me he quitado No me he quitado ¿Ya sigo? Don Fulibre Pericles Me decían Más conocido Y este Yo lo vivo en Monterrey Ya tengo desde el 83 Ya soy adoptado de aquel lado Este Estudé ahí en la universidad Universidad de Relaciones Internacionales Y ya trabajo en la universidad Este Me da mucho gusto Después de 40 años Volverlos a ver a todos Y especialmente Que nos pudiera acompañar bien Estaba Porque Queremos o no Formar parte De esa época De esa etapa Tan importante Para todos nosotros ¿No? Y pues sí Es un costazo Que su cumpleaños Más o menos Que haya venido Y hagamos un placer Y aquí estamos Ya habíamos venido En otras ocasiones Hace un año Estuvimos aquí con los de la banda de guerra Este Y una anterior Y una anterior Con el pepino Con el pepino también Que estuvimos con Con Copán Y este No, eso pues siempre se ha dado la vuelta por acá Con el pepino En otras etapas Están importantes Como lo fue la Pues la adolescencia Principalmente Bueno, yo soy Ramón Córdoba De generación 76-79 Del grupo C Yo soy originario Gerardo Olimpaz Y además Mis compañeros Estuvimos tres años Aquí en la ciudad La verdad Actualmente Radico en Matamoros Terminé la carrera De licenciado En Administración de Empresas Y me desempeño Como planeador De la área de materiales Para la programación De la producción De la planta Este Pocas veces vengo Para acá Para Victoria Ya tenía mucho que no venía Pero este Es un gusto Un placer Poder estar aquí Esta mañana Gracias compañeros Gracias Mirta Y por esta experiencia Hacia la última ocasión Para el viernes Gracias por este momento Y yo las recomiendo Por el viernes Por orden Sigo Jonah Fijárame bien aquí Bueno Yo tengo que salir bien Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Serapio de la Rosa Vélez Y soy originario De Río Ramos Que son de Río de Suntivancho Ah ok Yo me desempeño Varios años En el rango farmacéutico Después por Cosas del destino Me dediqué a la fotografía En lo que seguimos En fotografía Y video de eventos sociales Es que como ahí Comemos gratis Ademas Ademas Hago asesorías De visas Y pasaportes No es comercial Pero cuando buscas No te hagas No te hagas Y ahí seguimos En Río Bravo Mirta Y es un gusto que estés aquí Y te decía que es un honor Que no cualquiera Tú acompañas aquí Porque no te encuentran Pero La verdad que es un gran gusto Que estés aquí Y Gustazo Estás con todos los compañeros Si no se pregunta No estabas enamorado Jajajaja Todos estamos enamorados Jajajaja Yo venía a jugar Dama de Mazo Martí Jajajaja Yo venía a jugar Dama de Mazo Martí Jajajaja Yo venía a jugar Dama de Mazo Martí Estaba muy chico para el amor Jajajaja Yo terminé la economía amante Pero No 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 ejercí Tengo 30 años viviendo Incluso en Texas Pues ya da cuenta que No sé ya ni de dónde soy Soy como la India María Soy como la India María Nací en Nací en Veracruz Y llego a San Fernando Ahí me dicen El Garocho Y allá en Veracruz Nadie me conoce En Estados Unidos me dicen Vienen No sé por qué Así nos dicen a los A los mexicanos Pero Pues ahí estamos en Houston, Texas Y ahí tienen su casa Este No hay más que agregar No son muy rolleros Jajajaja Me parece que no hay quien me apoda Yo me decía en el balón Pero no sé por qué Y ya sé quién me puso Ahorita voy a reclamar a Fitch Jajajaja Compañaron, compañeros Gracias Muy amigos Buenos días a todos amigos Bienvenido La verdad yo los conozco La verdad yo me llego a los conozco La verdad no me llego a los conozco La verdad yo me llego a los conozco Pero ya se me llego a algunos Pero mis compañeros en Salón, Salón, Salón Estuvisteis conmigo yo verano Bueno Martín Martín que estuvo en el B Sí Un video Exactamente Con el pero Y Uribe Estabas en el B Estaban en el B Ah ok Bueno Pero sí Apartamos por la banda guerra Entonces tuvimos Un movimiento fuerte que nos hizo se hacer, pero igual somos compañeros todos, este reta igual, en el B, reta oye wey que te llamamos los cachetes, perdón, me crecieron los cachetes, ¿qué dices? no, no, los cachetes antes, bueno, a mi si me decían de alguna manera, no me quiero acordar, de hecho mi hija a veces me dice porque alguien me preguntó, oye como te decía no, pues que el huevo y de repente cuando mi hija, cuando mi hija, si se enoja conmigo me dice huevo huevo, mi hija ya tiene 27, 28 años, es mi bebé, y este me abuso, de hecho creí que no estaba, le marque ahorita a mi compañero, pero no, nunca lo acordé ni de donde guardé el número, en el caso es que falta que ni estén reunidos, yo te di, mi huevo no es una terapia y fui corriendo, me regrese, igual dije bueno, a ver qué hacemos, pero me da gusto saludarlos a todos, 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 ahí está mi amigo Humberto, también, perdón, mi nombre completo mi hijo fue José Luis Luna, Luna Márquez de Jaumeve, y también me decían el Hamush, éramos varios Hamush, pero éramos, y bueno, en nuestra época de compañeros, pues le hicimos de todo, cuando había pesas, nos subíamos a los traveseros de las pesas, cuando estaba la panadería igual, cuando estaba la bandera, a robar el pan exactamente, los exámenes, cuando sí, cuando se imprimían todavía con, este, en ciudadano, por favor, tú eres la hija de aquí, sí, la grande, la grande, la grande, bueno, tú eras el amor de todos nosotros, ¿qué era otra, la de otra más pequeña? Zayda. Sí, bueno, entonces, efectivamente, aquí veníamos para ver si te mirábamos, estabas en secundaria también, muy guapa, muy guapa, no ha podido nada, uniforme, olvídate, era lo más elegante, este, sí, sí, efectivamente, así fue, no, no, seguramente ni nos viste, éramos miles y miles, y veníamos todos a lo mismo, todos caminamos aquí a ver qué, así fue, este, de verdad, amigos, gracias, yo soy profesor, y ya, ya. Y falta decir que eras el corretador de las 1739. Sí, con mi sargento, con mi sargento, fui corretadores, todavía, aunque no lo crean, todavía soplo, todavía toco, todavía sopla, todavía, y este, y a veces arma una banda de guerra por ahí, o sea, realmente estamos activos en todo, ya se lo está pasando el rato, pero muy contentos por todo, porque yo he visto a muchos triunfar de muchas maneras, yo creo que todos triunfamos de una manera, y estamos felices por lo que somos, porque así lo decidimos, o porque así nos tocó, y bueno, yo igual, yo sigo el magisterio, estuve en la Huasteca Potosina un montón de años, aprendí náhuatl, ni catito, que amo, ni me que, chihuahua, en fin, chihuahua, la pananica, y a mí, amo, atistecu, chihuahua, y sentarse, ok, chihuahua, te gracias, entonces, aprendimos todo eso, y hemos aprendido muchas cosas, yo he aprendido a tocar el violín, en fin, o sea, así nos hemos hecho en la vida, y yo creo que hemos aprendido mucho, precisamente por eso, porque yo aprendo de todo, hasta de las novelas, entonces, así hemos sido, y apenas alcancé a ser dos hijos, no hice tantos hijos, no sé quién nos haya ganado, ¿A mí se lo aprendiste entonces? Nos faltó algo, amigos, me da mucho gusto de todo, de verdad, de verdad, bastante gusto saludarlos, que van a hablar aquí, que van muy seguidos a Martín Sánchez, seguido, seguido, Uribe, pues no, estoy aquí, va a dar tu abrazo, la verdad es que hace poco se reunieron, cuando, cuando este señor Serafín, ¿sí? No pude esa ocasión, no supe ni por qué, el caso es que no me alcanzó, no me alcanzó, y la idea, le llamábamos los banderos, así le llamaron al tema, los banderos. Pues amigos, gracias, gracias, bienvenidos todos, desde donde vengan todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias!